Grupo Medoac no pudo cumplir con el tiempo establecido para restablecer al 100% los servicios de laboratorio, según reconoció el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Carlos Aranzadonis. Inicialmente, la dependencia salubre había garantizado que a los dos meses de haber establecido el contrato con dicha firma de laboratorios, el cual se cumplió el pasado 9 de julio, estaría totalmente restablecido el servicio, pero a la fecha no se ha logrado. Ahora se justificó la tardanza de la empresa mexiquense Grupo Medoac al señalar que se requiere de equipo médico especializado de difícil acceso. Paralelamente, el encargado de las políticas públicas salubres en Michoacán dijo no tener temor alguno de comparecer ante el Congreso del Estado para esclarecer en qué programas ha aplicado los recursos públicos.